Buena presenta, Periatría. Debido a los más de 490 casos de varicela a nivel nacional, enhorabuena te cuento un poco más de esta enfermedad para así estar preparados. La varicela es una enfermedad viral familiar, lo que quiere decir que cualquier miembro de la familia la puede contraer. La varicela puede verse en cualquier época del año, aunque es más frecuente en el invierno y la primavera en los países en donde hay estaciones diferenciadas. Pero es muy común en todo el año y principalmente en las zonas de clima templado y medio frío. Un niño que se presenta con malestar general, decaimiento, debilidad, falta de apetito, el niño no responde bien a los estímulos, etc. Entonces, posteriormente el niño empieza con alzas térmicas y aparece la erupción cutánea que es característica en la piel. En los países en donde no hay estaciones totalmente diferenciadas, el virus causante solo se transmite de persona a persona, ya sea por contacto directo, con las lesiones cutáneas o por vía aérea, al expulsarse mediante la tos o los estornudos. El periodo de incubación hasta que aparece la enfermedad es de dos a tres semanas. Cuando un niño en la guardería, pues ya se lo nota con estas lesiones, va al pediatra y diagnostica varicela, deja de asistir a la guardería o al centro de cuidado o a la escuela, pero resulta que este niño cinco días antes ya estaba contagiando a todos los niños a su alrededor. Por eso que es una enfermedad altamente contagiosa y se disemina de forma muy fácil. Los contactos familiares, aquellos que contraen la enfermedad a partir de otro miembro de la familia, suelen presentar formas más graves que los primeros casos, probablemente por un contagio más intenso y continuando con el virus. La varicela es sumamente contagiosa, de manera que cuando hay un enfermo en la casa, el 80 o 90% de las personas susceptibles que viven allí, acaban contrayendo la enfermedad. El doctor Walter Llanes ya nos acompaña una vez más para ayudarnos a desarrollar el tema y disipar las dudas que tengamos respecto a esto. Bienvenido doctor y gracias por acompañarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo, como siempre, un tema tan importante que está como de moda ahora en los niños como es la varicela. Claro que sí, usted hablaba y estábamos comentando respecto al por qué se toca este tema, sobre lo alarmante que ha sido, es cierto, la cantidad de casos que nuevamente se han visto en Sucre, que se han visto en La Paz y que también llega por este lado del país, y el poder saber qué hacer, las madres nos desesperamos ante esta situación porque sabemos de que es altamente contagioso y necesitamos mantenernos bien informadas y saber que estamos cuidando bien a nuestros pequeños. Así es, justamente nos llegaba información de que Sucre está siendo una de las ciudades que está como que más atacada con la varicela, entonces que tenían como 60, 70 casos y eso ya es un brote bastante importante. Obviamente, como veíamos en el informe, es una enfermedad viral global que afecta no solo a niños, obviamente es una enfermedad propia de la infancia, pero que también en algunos adultos o adolescentes se puede dar. Una vez da, no se vuelve a repetir o sí puede pasar. Como forma de varicela ya no. Ya no. La varicela, una vez que da de ese tipo de erupción, como hemos visto en las fotos o como vemos con todos esos granitos en todo el cuerpo, no vuelve a dar. El virus de la varicela no se va del cuerpo. No. Se va a los ganglios, se acantona, que se llama el término, en los ganglios. Y por alguna circunstancia de la vida, se puede reactivar en adulto, pero en la forma de herpes zóster. Hay personas que realizan una enfermedad de herpes zóster, que son solo algunos trayectos nerviosos en la espalda, en la zona de la costilla. Ahí se puede como redar la varicela, pero no como con el nombre de varicela. Tenemos consultas en las calles, vamos a ver qué quiere saber la gente acerca de este tema. Doctor, ¿cómo puedo prevenir la varicela? Bueno, es algo muy interesante eso de la prevención de la varicela, porque al ser un proceso viral es como que difícil evitar un poco el contagio. Primero porque la varicela es una enfermedad que contagia días antes de que brote. No es el momento que está brotando también. Cuando ya está visible. Exactamente. Entonces, la varicela por lo general se dice contagia dos días antes de que brote y siete días después. Entonces, tiene un periodo de contagio bastante largo. Entonces, muchas veces ese niño está yendo todavía a la guardería, al colegio, ya con el virus. Y eso puede estar diseminando y contagiando a los demás compañeros. Entonces, es por eso que a veces no se puede prevenir, evitando que el niño vaya, porque uno no sabe. Ahora, una vez que ya se ha manifestado como tal la varicela, obviamente evitar el contacto con ese niño, no tenerlo en cuarentena, pero que no vaya al colegio, que no vaya al kinder, sería lo más importante. Hay un punto importante que si aquí hay o no hay vacuna. La varicela, había una vacuna que lamentablemente no estaba dentro del programa nacional de vacunación. Era una vacuna que uno tenía que comprar. Pero, incluso a principios de este año, la industria que la traía acá a Bolivia, ya no la trae. O sea, Bolivia no tiene una vacuna, ni siquiera para comprar de la varicela. Entonces, no hay una manera efectiva de prevenir en ese sentido. Entonces, probablemente, las gestiones a nivel de laboratorio, incluso de ministerios y demás, tendrá que ser, ver la forma de cómo podamos tener un, adquirir la vacuna contra la varicela. Vamos a ver otra consulta de las calles, por favor. ¿Quiénes son los más propensos, los niños o los adultos? Bueno, es como hablábamos al principio, una enfermedad más de los niños. Ahora, ¿se puede dar en los adultos? Sí, lo que se ha visto es que cuando le da al adulto, le da mucho más fuerte. Es más intensa todavía la enfermedad de la varicela en un adulto que en un niño. Un niño muchas veces, dependiendo de su estado inmunológico, tres, cuatro granitos y nada más. Pero en cambio, el adulto a veces no tiene un espacio en el cuerpo donde no le haya salido una de las ronchitas. Que eso es lo más característico de la varicela. Porque muchas veces en las eructivas uno tiene la duda de si es o no es varicela. ¿Cómo nosotros identificamos que es varicela? Porque las lesiones son características, son unas ronchitas tipo picadura que van evolucionando, haciéndose después como unas perlitas de agua y que pueden terminar en pus y de ahí en costra. Entonces, ese tipo de evolución va teniendo la característica de la erupción. Doctor, ¿y el hecho de que a algunos niños las agarren más fuertes que a otros igual, o que se llenen más que otros, ¿tiene relación con el tema de las defensas, de cómo están protegidos los chicos, tanto alimentación como vitaminas? Sí, depende de dos cosas principalmente. Uno del estado inmunológico y del grado de virulencia que pueda tener también el virus. Hay virus que son como más potentes en la varicela, pero también un estado inmunológico puede hacer que ese niño no tenga las defensas bien puestas, si vale el término. Entonces, eso va a hacer que la enfermedad sea mucho más agresiva, más fuerte, la erupción mayor, los síntomas de fiebre y decaimiento sean mayores. Entonces, va a depender de esas dos situaciones. Ahora, como tal, en la varicela hemos escuchado de montón de tratamientos, desde naturales hasta los medicamentos que se deben utilizar, que eso hay que ir un poco también explicándole. Por eso es bueno que muchas veces cuando se diagnostica la varicela, que vaya al centro, porque la varicela debe ser de las enfermedades que más creencias tienen. Que hay que ponerles, no sé, a los ojos, hasta a betún, les ponen violeta de genciana, evitan que no les dé el viento, que no se pueden bañar. No, o sea, la varicela, al contrario, el baño les ayuda mucho, los refresca, porque es una de las enfermedades que produce mucho escozor. Esos granitos producen mucha picazón, entonces el baño los va a refrescar. Pueden salir, no es decir que les dé el viento, lo que pasa es que es un niño que inmunológicamente sí, por la misma enfermedad está deprimido, pero no lo vamos tampoco a dejar totalmente encerrado. Tiene que estar en ambientes bien ventilados, frescos, que eso también le va a dar un mayor confort. Perfecto. Nosotros tenemos un cuadro, doctor, que hemos armado con todo lo relacionado a este virus en los pequeños. Hablamos de las zonas afectadas. Lo de la garganta es, para las madres, el saber, no sé cómo lo toman ustedes o qué explicación es, pero para las madres es recontra el aromante y de verdad que da una pena tremenda saber que el pequeño está, pero con las ampollas hasta la garganta. Claro, lo que ocurre es que la varicela tiene dos periodos, que se llama uno enantemático, que es interior, es como un brote interno, primero siempre se da en la garganta. Pueden haber esas lesiones, esas ampollas primero. Y después pasa al periodo exantemático, que es el externo, que son el brote en todo el cuerpo. Entonces, es parte de que salga en la garganta, primero, antes de que pueda salir en toda la piel. Igual, igual, con esa explicación igual, duele. Otras zonas afectadas, bueno, la vagina, la nariz, la lengua, el pene, la cabecita. Claro, lo que ocurre es que la característica de la erupción de la varicela es céfalocaudal. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza en la cabeza y va a terminar hacia los pies. O sea, la varicela, las eructivas tienen ese tipo de patrones de comportamiento. Entonces, no hay varicela que no aparezca primero en la cabeza. Aparece siempre en la cabeza, detrás de las orejitas, en la nariz, y de ahí empieza a diseminarse hacia abajo. Y obviamente, a su paso, no respeta ciertas zonas, abarca todo. Claro. Y, bueno, muchas veces tenemos el gran problema en las mujercitas, en la vagina, en la vulva, hasta en la nita. Entonces, pueden ver que pueden ser demasiado incómodas, molestosas y dolorosas. Claro que sí. Vamos a ver los síntomas. Fiebre, dolor abdominal, erupción cutánea y malestar en general. ¿Cuál de los primeros? Bueno, normalmente todos los procesos virales pueden empezar con fiebre. No siempre en la varicela hay fiebre. ¿No? Algunos niños pueden hacer directamente la erupción. Puede que dos días antes de que el brote, como hablábamos, ese periodo de incubación que tiene la enfermedad, puede haber un cierto malestar, desgano, decaimiento, y de ahí manifestarse totalmente la enfermedad. Y hay otras personas que empiezan directamente con fiebre, ya se desencadena todo el proceso eructivo. Vamos a ver las diferentes etapas que tiene la varicela. Los puntos rojos, ampollas y costra, que era lo que nos explicaban. Es lo que hablábamos, que la característica de la varicela como eructiva, como tal, es eso, que tiene diferentes tipos de lesiones en un mismo estado. En el mismo día, digamos, ese niño tiene costritas, tiene ampollas, tiene vesículas, tiene las ranchitas, o sea, tiene todo el mapa de lo que son las lesiones en la piel, se las puede ver ahí. Ay, ¿y cómo hace uno para evitar que se... Ese es el gran problema. Porque la varicela como tal, podríamos decir que es una enfermedad eructiva benigna, que debería enfermar, que le va a dejar inmunidad de por vida, porque no va a volver a tener varicela. Pero, las complicaciones de la varicela son lo que hay que evitar. Y lo primero es eso, del rascado. Como el rascado es... El escosor es tan intenso, uno empieza a rascarse, empiezan a generarse lesiones. Los chiquitos, los niños, no siempre se van a rascar con las manitos limpias, a veces están con los deditos sucios. Entonces, ahí las posibilidades de infección o de sobreinfección es lo que aumenta y lo que complica la enfermedad. Por eso que hay que evitar cortarle las uñas, mantener las manitos siempre limpias, mucho alcohol en gel puede ayudar. Y todas aquellas medidas a que disminuyan el escosor. Pasarles con maicena ayuda muchísimo. La maicena disminuye el escosor. Si en la casa no tenemos, digamos, alguna cremita contra el escosor, la maicena es sumamente efectiva, entonces se le puede pasar con maicena las veces que sea necesario, entonces no hay mayor inconveniente. ¿Es necesario darles algún antialérgico o algo para evitar? Por lo general no ayuda mucho el antialérgico, porque esto es un problema periférico. Entonces, no está mediado por la histamina, que se llama. Entonces, no tiene mucha importancia el antialérgico. Entonces, todos aquellos, digamos, tópicos que se utilizan para la piel, para disminuir el escosor, tendrían mucha mayor efectividad. Doctor, ¿y cuánto tiempo es el que dura? ¿Cuánto tiempo es el proceso de esta? La varicela como tal, desde que empieza la enfermedad, por lo menos unos 7 a 10 días. Que ese niño hay que tener mucho cuidado de no exponerlo, de que evitemos que vaya a la guardería, al kinder o al colegio, hasta que esas lesiones ya estén casi todas en costrita y no va a haber contagio. Porque eso es otro punto que hay que aclarar, que muchos de los papás piensan que cuando está en costra es cuando más contagia. Al contrario, cuando ya está en costra, casi ya nada, no contagia. Ya nada, ya perfecto. Roxana Rivera se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. La escuchamos. Buenos días, doctor. Quiero hacerle una consulta. Mis niños han sido vacunados contra la varicela y quiero saber si es que, a pesar de que están vacunados, pueden contagiarse, mejor dicho. Gracias. Sí, Roxana. Las vacunas tienen un porcentaje de protección. Pueden ser hasta el 98, 96%. Dependiendo del esquema de vacunación que se ha hecho, muchas veces la vacuna de la varicela se la coloca al año y se tiene un refuerzo. Pero a veces solo se han puesto una sola vacuna, entonces el porcentaje de protección también disminuye. Se puede dar, se puede dar que a pesar de estar vacunados, pueden enfermar varicela. Esos niños se enferman de una menor intensidad. No es como aquel niño que está sin vacuna, una menor intensidad y obviamente podemos decir que la pasan mejor en el sentido de llevar la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos una vez más y poder disipar todas las dudas que tenemos las madres sobre los diferentes temas que tocamos para ayudar en la salud de los pequeños. No, como siempre la agradecido soy. Gracias. Vamos a continuar con más. Tenemos que irnos a un corte. Enhorabuena.